Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez. Bienvenidos una vez más a su programa de I en Arte International, donde, bueno, pues estamos aquí en la galería La Torre del Reloj en Polanco y estamos con la artista Ana Elisa Benavent, que está aquí con nosotros, la maestra, bueno, nos va a empezar a platicar de esta gran exposición. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, gracias. Mucho tiempo sin vernos, pero muy contenta porque ya es hora de sacar el arte, de que la gente vuelva a disfrutarlo, de ir exponiendo, entonces, pues sí, muy contenta con esta exposición. Claro, claro que sí, sobre todo que vemos que tienen aquí algunas palabras muy bonitas, muy significativas, como amor, como esta otra palabra, reencuentro, que de alguna manera deseo, que de alguna manera, bueno, forma parte de la nueva cultura de esta situación que estamos viviendo. Sí, claro, este, la exposición a la que titulé ACDC, porque es antes de COVID y durante COVID, se divide en dos pisos, de hecho, la galería tiene dos pisos, entonces, el piso de arriba es obra que hice antes de la pandemia, con sentimientos, pues, muy ad hoc a lo que vivíamos en ese entonces, ¿no? Ahora ya, durante la pandemia, el piso de abajo tiene, pues, obra que demuestra otras cosas, ¿no? Lo que todos vimos durante la pandemia, frustración, ansiedad, miedo, decepción, exacto, al mismo tiempo gratitud, ¿verdad? También, claro. Porque también, pues, fue una época de valorar mucho lo que teníamos y de reinventarnos y todo esto, entonces, este, es lo que refleja la obra del piso de abajo, ¿no? Entonces, pues, sí, es un recorrido, digamos, por los últimos dos, tres años de mi vida en donde han ido cambiando, ¿no?, estos sentimientos. Claro, ¿no? Y sobre todo, la realidad que estamos viviendo, pues, está aquí reflejada en la parte de arriba, que eran los momentos, pues, más difíciles de todo el mundo, aquí en la Ciudad de México, y vemos una exposición llena de mucho colorido, con rojos, con trastes rojos, con blancos, bueno, pues, un poco de colores claros, también hay oscuros, pero, pero, finalmente, todo esto en este gran estilo abstracto, maestra. Claro, este, yo, bueno, como los que conocen mi obra lo saben, no tengo una paleta de color definida, porque lo que hago es expresar sentimientos, ¿no?, y las emociones, pues, tienen toda gama de colores, ¿no? Claro, claro. Y hay unos muy complejos, con oscuros y con claros y con, este, cálidos y con fríos, y entonces, este, pues, sí, toda mi obra, como decía, pues, refleja lo que estoy como persona, ¿no?, en las bajas, en las altas y desarrollándome y un poco evolucionando en esta pandemia, ¿no? Claro, sí, la verdad es que esta reinvención que nos pasó el 2020, bueno, pues, creo que ya, ya está siendo superada por el 2021, maestra, porque, pues, la verdad, vemos unas obras muy interesantes y, sobre todo, ahora, con otro estilo, este, buscando siempre esa luz al final del túnel. Así es, sí, o sea, mi obra siempre es, este, demostrar lo que tengo adentro, pero también un poco siempre yéndome hacia la, pues, lo que es la reinvención y la evolución, ¿no?, o sea, no quedarme atrás y no irme siempre hacia adelante. Entonces, pues, sí, ese es el reflejo de mi obra. Como quienes lo saben, pues, hay que verlo, pues, ahora sí que con el corazón y no con la mente, sino dejarse llevar por la emoción que hay ahora, ¿no? Claro que sí, por supuesto, y sobre todo, bueno, que ahora, pues, nuevamente ya tenemos estas vacunas, ya tenemos, pues, otras maneras de poder, pues, vivir, por decirlo así. En su obra yo, pues, veo que definitivamente, pues, podemos encontrar esos aspectos de la ciudad también, esos edificios así, oscuros, ¿no?, pero finalmente también, pues, ahí también hay algo de ese sentimiento por seguir en la batalla. Así es, así es, vamos para adelante, como decía yo, yo creo que ya es ahora, después de año y pico de estar encerrados, de ir saliendo a disfrutar el arte, ¿no?, que nos llena más el alma que el arte, entonces, aquí estamos. Claro que sí, y sobre todo, maestra, que, bueno, el arte ha sido punta de lanza en esta situación para millones de personas en el mundo, porque gracias al arte, pues, estamos vivos. Así es, aquí estamos vivos, y como decía yo, alimentando el alma, disfrutando, porque, pues, en esta época como de valoración de las que tenemos y de lo que es realmente importante en la vida, pues, qué mejor que esto, ¿no?, que el alimento del alma. Claro, claro, y sobre todo, bueno, maestra, yo quiero preguntarle, estamos todavía a unos buenos minutos de que empiece esta gran exposición, ¿y cómo se siente usted? Muy contenta, muy contenta, porque, bueno, el nervio de cualquier exposición, pero vengo a esta exposición como muy tranquila de decir, bueno, lo que, mi objetivo principal es que la gente empiece a disfrutar el arte otra vez, que salgamos, que los artistas estemos otra vez fuera haciendo lo que sabemos hacer y que la gente lo disfrute, y todo este intercambio tan bonito como de emoción y de sentimiento, ¿no?, que se puede hacer, entonces, pues, muy tranquila en ese sentido, ¿no?, vengo a disfrutarlo con que la gente lo disfrute. Claro, que se abrace, ¿verdad?, porque creo que todo mundo queremos eso, un abrazo. Así es, claro que sí, pues, sí, eso es todo, y sobre todo, invitarlos otra vez a todos, la exposición está en la Torre, en la Galería Torre del Reloj, en el Parque Lincoln en Polanco, está hasta el día 20 de junio. Claro, claro que sí, y sobre todo, bueno, pues, el acceso es muy fácil llegar aquí a Polanco, y, bueno, pues, también pueden venir los fines de semana. Sí, 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 los fines de semana, de hecho, yo voy a estar aquí los fines de semana, va a estar abierto todos los días, de 10 a 2 y media, y de 3 y media a 6, me parece, pero aquí voy a estar todos los días, y sobre todo los fines de semana, entonces aquí los espero. Claro que sí, maestra, y bueno, finalmente, maestra, si fuera tan amable de regalarnos sus redes sociales para que nuestros amigos se puedan poner en contacto y empiecen a, pues, admirar, este, su trabajo y que se atrevan a tener una de sus obras en su colección personal. Claro que sí, este, mi página web es anaelisabenavent.com, y estoy en Facebook y en Instagram con A.E. Benavent, B.E.N.A., de chica E.N.T. Claro que sí, bueno, amigos, pues ya tienen hecha la invitación para que vengan aquí a la Torre del Reloj en Polanco, que de verdad se van a sorprender de las obras que van a ver porque están increíbles. Y finalmente, maestra, ¿algo más que guste agregar? Pues no, nada más eso, los invito a salir, a ver arte, a alimentarse el alma y a disfrutarlo. Claro que sí. Muy bien, amigos, recuerden que esto es I en Arte Internacional por Radio El Consciente, www.elconciencia.com, diagonal, raro. Gracias, maestra, felicidades. Hasta luego, hasta luego, gracias.